Nos vamos en el sol, un rock ya con el vaso No puedes nada, pero no puedes Chumba, chuba, chula, baja la llave Y no me bajes a la suela, corta la llave Y vuelve por los tequi por ahí Chiqui, chiquiqui, chiqui, chiqui La llave, chiqui, chiquiquita, chiqui La llave, agarra, cola, chula, 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 chiqui En el vaso, chiqui, chiqui En el ruan, puela, que es muy repitiendo Mira la escena, qué color Marriba, no va a hacer que salga Chiqui, chiquita, a lo mejor Chiqui, chiquita, a lo mejor ¡Vamos, tu bebé! Tengo cintura, rodilla, piso, ay, pasa el ritmo. ¡Vamos, tu bebé! Tengo cintura, rodilla, piso, ay, pasa el ritmo. ¡Vamos! ¡Vamos, tu bebé! Tengo cintura, rodilla, piso, ay, pasa el ritmo. ¡Vamos, tu bebé! Tengo cintura, rodilla, piso, ay, pasa el ritmo. Son, son maravillas, sé que me gusta Tengo la cintura y no sea alta Que me acalmé con las alturas Yo soy muy bien, pero en una consura No importa, la bandera Se formó esa pasión A ti a ver, yo te acuera No te va a dar un río Pero para mí no la digita Son maravillas, pero todo todo Se ve que el amor se espera A mí me estás llegando de albaro Sando la temperatura, yo Te vi bailando Te vi la cuenta de que me ando Aquí vale, yo soy así No te voy a dar un poco de ritmo Porque yo me voy a dar como un mojado Como un pa' como un pa' Me la va a pasar una caliente ¿Qué me va a dar un río? No vamos a desechos Pero tú vas a ir un chalado No te descargas Sú, 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 sú Me voy a dar como un mojado Como un pa' como un pa' Me sea, está bailando caliente Mova y la revolución Nos avorece yo Yo lo he terminado Que te cuente a alguien No puedo estar bien Su, su, su Ma, 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 ma-sivo Ma, ma, ma-sivo Ma, ma-mah-sivo Dada al final Ma, ma, ma-sivo Ma, ma, ma-sivo Ma, ma, ma-sivo Nada darnos ni fondo, rikso